El cuerpo de la joven estudiante de Derecho de Baní, Susana Escobar Basaldúa, fue encontrado en una cisterna abandonada en el Motel Nueva Castilla, cerca de una zona de Quintas, en el municipio de Escobedo. La zona ubicada en el área metropolitana de Monterrey cuenta con distintas fincas, donde se realizan fiestas privadas y la carretera principal se dirige a Nuevo Laredo. Se la ha llamado la carretera de la muerte, por diversos reportes delictivos. Ahora dicen la verdad de la zona donde desapareció. La zona en la que de Baní Escobar fue vista por última vez tenía reportes de trata de personas. Por lo que las autoridades no deben descartar ninguna línea de investigación, señaló Alicia Real, exsecretaria de las Mujeres del Estado, de acuerdo con la Agencia Reforma.